Saludos, saludos amigos, bienvenidos a Meridiano Deportivo TV. Hoy, analizar el partido 5 de las finales de la NBA Boston frente al equipo de Golden State Warriors. Una serie que ha estado de espantos y brincos, ha roto las expectativas incluso y ha quebrado algunos análisis de que realmente no pensaba que iba a ser tan cerrada. Nosotros siempre pensamos por acá que iba a ser una serie sumamente incómoda con con predicción un poquito reservada y no solo eso, señores, no es tan clara como muchas personas la ven. Está 2 a 2. Hoy recuerden que será en Chase Center de la ciudad de San Francisco y la serie está, repito, 2 a 2 y ninguno de los dos equipos ha perdido dos partidos consecutivos en esta post temporada. Es decir, los dos equipos cuando pierden, vienen de perder, ganan el partido. Eso no significa, por supuesto, que estaremos decretando nada con eso. Hoy vamos a hacer una comparación un poquito adentrada en los match. Muchas personas dicen que Golden State es un plan sumamente favorito y realmente vamos a ver qué tan favorito se podría ver el equipo de Golden State mirando las figuras. En la posición de point guard, Stephen Curry, que ha estado fenomenal, lanzando bastante bien del perímetro en el último partido, logró sacar una buena notación, 41 puntos. Eso es fenomenal, excepcional. Marcus Smart del equipo de Boston no ha sido baluarte ofensivo, aunque su media está bastante bien, cerca de los 20 puntos. Su defensa ha sido prácticamente impenetrable, rotando bastante bien y haciendo la molestia suficiente. Y no solo eso, sino llegando muy bien a la rotación defensiva y prácticamente cerrando ese ataque del equipo de los Warriors, permitiendo de que su ataque sea más bien a la distancia. Por otro lado, tenemos a Clay Thompson, que no ha sido el jugador de años anteriores. Todo el mundo sabe de la lesión que viene, aunque ha estado bien, ha estado repartándole al señor Stephen Curry, no al nivel que se espera. Ahora veremos lo que pasa en la serie. De su lado, fenomenal, Jalen Brown. Jalen Brown ha tenido la encomienda de echarse el conjunto encima ante un Jason Tatum inestable, partidos tras partidos. Jalen Brown es quien saca la cara en los momentos clave y prácticamente se ha convertido en el terror del equipo de los Celtics de Boston. Por su lado, el señor Andrew Wiggin, que ha estado también jugando una muy buena serie, se ha olvidado del protagonismo ofensivo. Ha sido una especie de bascón, una especie de desreguardo del señor Curry y también de la rotación ofensiva de los Golden State Warriors. Por su lado, Jason Tatum ha estado intermitente en la serie, partidos buenos, partidos no tan buenos. Se ha desaparecido en momentos claves y veremos lo que sucede en lo adelante. Es un tremendo jugador con muy buena ofensiva y está llamado a cargar con el equipo de Boston en cuanto al ataque. El señor Raymond Green, fenomenal, ha estado con sus molestias, aunque lleva muy pocos puntos. Lo sumó 15 puntos y por encima de 17 faltas, más faltas que puntos anotados. Eso habla mal del jugador en el sentido del rendimiento ofensivo, pero habla muy bien en la molestia y lo que se ha convertido prácticamente en un caos para los jugadores del ataque de los Boston Celtics. Por su lado, muy bien ajustando a la defensa, es un hombre que es el líder de ese conjunto. Mueve bastante bien el llamado ofensivo también y ha sido de gran aporte en la serie del lado ofensivo. Del defensivo ni hablar. Ha tenido una muy buena serie al Hortford, aunque desapareció en un partido prácticamente en el tercer partido de la serie. Posteriormente apareció nuevamente y lograron un muy buen partido en el juego tres. Kibon Looney y el señor Robert William III. Lo de Robert William III ha sido fenomenal. El jugador defensivo que ha marcado la diferencia entre los dos equipos. Entre esos juegos, el señor William III, llegando muy bien a los ajustes defensivos, prácticamente se ha convertido en el cierre total del ataque cerrado del equipo de Golden State, haciendo de que también tenga que acudir al juego perimetral y a distancia. Los jugadores de la banca, está Jordan Poole, que ha tenido buenos partidos, malos partidos, intermitente también. Por su lado, Chelica y el señor, prácticamente muy pobre, la rotación ofensiva del equipo de los Golden State Warriors y Gary Payton III han sido de los que más han jugado. Del lado de Boston, Derry White, con una tremenda serie viniendo de la banca, inesperado para muchos. El señor Grant William y, por supuesto, Payton Pritchard. Esos son prácticamente las rotaciones, una rotación corta, todo el mundo sabe que estamos postemporal. Dada es estadística, muy parecida entre ambos conjuntos, 98.4 posesiones por segundo, por partido, perdón, para el equipo de Golden State, 96.6 para el equipo de Boston, 46.9 en cuanto al porcentaje, 46.6 para Boston, 40 disparos de 3 para el equipo de Golden State, 37 para Boston, un 36.4%. En los disparos de 3 para Golden State, 35.6 para Boston, muy, muy parecido. Prácticamente la diferencia ha estado marcada en la inconsistencia de Boston. ¿Por qué decimos esto? Porque Boston ganó un partido 120 por 108, el siguiente lo perdió 88 por 107, bajando sustancialmente su ofensiva, manteniendo su defensa en 107 a Golden State. En el siguiente partido lo ganó 110 por 100, prácticamente dejando a Golden State en 100 puntos e igual situación en cuanto a su defensa. El último partido lo perdió 97 por 107 y eso significa que ha sido constante su defensa. Prácticamente se ha marcado una diferencia en la inconsistencia ofensiva del equipo de los Celtics. Cuando los Celtics anotan por encima de los 108 puntos, ganan el partido. Cuando anotan menos, pierden el partido. Su rotación defensiva, repito, ha sido prácticamente igual. Ahora su ofensiva se ha caído en varios de los encuentros. Muchas anotaciones cuando ganan el encuentro, pocas anotaciones cuando lo pierden. Decir, decir que son un equipo igual que Golden State que apuestan mucho a la ofensiva del disparo perimetral. Muy buena rotación perimetral de ambos conjuntos. El equipo de Golden State, especialista en tiros de estrés. El equipo de Boston ha dado la batalla. Además de eso, Boston ha sido muy bueno en el resurgir. Prácticamente en los momentos claves ha estado ahí. Mencionar de que ya frente al equipo de Milwaukee se vio contra la pared, contra el equipo de Miami se vio contra la pared y logró sacar buena parte. Se cayó en la segunda mitad del último partido con apenas 43 puntos. Los llevaba la ventaja y hoy, señores, dependerá bastante del cierre. Boston no ha sido el mejor equipo cerrando partidos a pesar de ese buen cierre del primer encuentro. Para que ustedes tengan una idea de la defensa y la rotación del equipo de Boston y que también frena al equipo de Sobrien en el último cuarto. Recuerden ese partido. Ese partido en el que ellos estaban siendo 3% 3 en restando 5 minutos y lograron frenar al equipo de Golden State y ellos sobre anotarlo de manera magistral para terminar 120 por 108. Hoy, Damon Green regresa a su casa. Es un hombre que molesta bastante. Va a depender del ánimo psicológico del equipo de los Celtics de Boston para poder romper con esa molestia de Green y entrarse en el partido. Repito, desde mi punto de vista, todo va a depender de la consistencia ofensiva de Boston. El equipo de Golden State estará marcando sus 105, 107 puntos, que ha sido constancia en esta serie. No creo que Boston le permita más de ahí porque ha sido definitivamente un tremendo equipo frenando al contrario con esa buena rotación defensiva y esa asistencia a los jugadores defensivos hacia el lugar que le corresponde. Va a depender de su ofensiva. Creo que su ofensiva hoy podría hacer una muy buena partida, tener un muy buen momento y darle a Boston un partidazo. Desde mi punto de vista, Boston tiene la opción de ganar el partido. Usted decide si se inclina hacia ellos. Tomando esos cuatro puntitos, lo veo bastante bien. ¿Usted cree que Boston gana hoy? ¿Usted cree que los Wolios de Golden State gana hoy? Vamos a verlo esta noche a las 9 de la noche y disfrutar de ese tremendo encuentro. Repito, me inclino por los Celtics. Si fluye esa ofensiva, su defensa está consistente en 107 puntos por partido. Hasta la próxima y gracias.